El PROIXA es un programa destinado a incrementar la competitividad del sector azucarero del noroeste argentino y potenciar su desarrollo productivo. El PROIXA realiza de manera gratuita estudios personalizados de suelo, pre-zafra y enfermedades de la caña, que permiten a los pequeños productores conocer la situación de sus cañaverales y optimizar su manejo agronómico. PROIXA agrega valor a su producción. Trabajar juntos es trabajar por todos. Para más información www.proixa.gov.ar Ministerio de Agroindustria, Presidencia de la Nación, Unidad para el Cambio Rural. PROIXA